¿Sabes qué? Queremos darte un presente porque es tu cumpleaños. ¿En serio? ¿Qué te gustaría antes de tu cumpleaños? ¡Déjame! Te daré lo que quieras. Eso no es verdad. Yo te busco, te encuentro y te saco todo el oro si tú eres el tesoro. ¿De dónde lo vas a sacar? Bueno, el único lugar que sale oro. El culo. ¿Qué hubo, pues, porritas? Directamente desde el poblado Medellín. Jejejejeje. Yo soy poli, detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable. Fokin' Ronis. Y el día de hoy quiero decirte que este es el único canal que te enseña acentos, dialectos o al menos intenta enseñarte un poco de los idiomas que se hablan en el mundo. ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Te encontré. Me dijiste que es tu cumpleaños, ¿verdad? Es mi cumpleaños, estoy 30 años. ¿Y cómo es tu cumpleaños? Es mi cumpleaños, tu cumpleaños hasta ahora. ¡Wow! ¿Sabes qué ha pasado con mi lengua aquí en Colombia? ¡Muy bien! Yo súper bien, estoy feliz de verdad, lo estoy pasando muy bien acá, en la Comuna 13. ¡Qué bueno! ¿Ustedes de acá de la Comuna 13? ¿Desde siempre? Toda la vida. ¿Hasta siempre? Desde siempre y para siempre. ¿En serio? ¿No has pensado como que no? No es mentira, no. O sea, es muy relativo. Hay oportunidades que se le pueden presentar a uno. ¡Claro! Voy a venir un chico con mucho dinero, un canal de YouTube. ¡Ay, María! Sí. Y llevarla por ahí, ¿no? ¿Quién sabe? Tierra de suerte. Un mejor futuro. ¡Muy bien! Perfecto, vamos. ¿De dónde vienes? Tienes que adivinar. Estraterrestre. ¿Ah? ¿Cangrejo? Estraterrestre. Soy extraterrestre. Efectivamente. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Estamos muy bien. Estoy súper bien. Me gusta la energía que tienen. Gracias, igual. Yo pienso que no son de Colombia. No, somos de Puerto Rico. ¿De la isla? Se le encanta. ¡Que se joda! ¡Que se joda! ¿Era Mae? No, es de Puerto Rica. No sé, me voy bien. Me equivoqué. ¡Jobaste! Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bien, qué bien. Me encanta. Oye, escúchame. Nos invitas a tu galería y ha sido un viaje desde que entraba. Sí, realmente es alucinante ese espacio. Los quiero invitar para que cuando vengan acá a la Comuna 13 de Medellín, no se pierdan el entrar a esta galería y conocerla. Se llama Vórtice, esta recién hechecita. Por acá los espero more. Sí, te espero more. Claro que sí. Me encanta. Esto va para todos los peruanos, ¿ah? Sí, eso va para todos los hermanos peruanos. Por acá los queremos ver en este espacio para que les tomen muchas fotos y compartan en las redes sociales porque de verdad que vale la pena venir a parchar aquí a la Comuna 13 de Medellín. ¿A parchar? A parchar. ¿A parchar? ¿Se puede parchar acá? Claro. ¡Oh, Dios mío! Claro, yo también quiero parchar aquí. Con razón me pusieron las gafitas y me dijeron, entra. Escúchame, creo que ya me parcharon y yo me he inventado. Sí. Está bien. Cuéntame, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Cuál es el día de hoy? Sí. Hoy, nos acordamos y tuvimos mimosas. ¿Mimosas? Sí. Y luego llegamos aquí y fuimos a una gran tour. Esta es Valentina, nuestra tour guía. ¿Valentina? Ella es Valentina. Representa a Colombia. Si necesitas una tour en Comuna 13, Valentina es la mejor. Sí, sí. Nuestro guía, no. Nuestro guía es la segunda guía. Es la segunda guía. ¿Quién sabe, no? De pronto. ¿Pero qué pasa si pasa? ¿Qué pasa si pasa? Que hay que mirar si va a pasar. Pues puede ser hoy, ¿no? Habría que ver las señales del universo. Sí. ¿Sí, no? ¿Qué le dicen las señales ahora? Las oportunidades se presentan y si se presentan no las... Y hay que tomarlas. Hay que tomar ese toro por las astas y pa'lante. Pero tiene... ¿Está sola o...? Sola... ¿Sola, solita? Sola, solita. Sola, solita, soltera. Sola, solita, soltera. Sola, solita, soltera. Qué bien. Tengo un hijo. ¿Ah, sí? Gracias. ¿Cómo se dice me equivoqué en Puerto Rico? ¿Me equivoqué? Metí las patas. ¿Metí la pata? Sí, metí la pata. Eso en mi país significa que embarazaste a alguien. Sí, a diablo también. ¿También? Yo he escuchado que en Puerto Rico se dice mucho el diablo. Sí, el diablo. La madre del diablo. La madre del diablo, ese cabrón. ¿Y eso cuándo lo uso? Cuando estoy en canciones. Cuando estoy en canciones. Cuando estoy en canciones. Cuando estás molesto. Sí. El diablo. Y es cierto que también le dicen mucho eso a las mujeres, el diablo. La diabla. La diabla. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy, muy, excelentísimamente bien. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque justo estaba aquí parado y de pronto la vi pasar y mis ojitos empezaron a brillar. Ahora, ahora usted está sola, con enamorado, saliente. Sola. ¿Sola? Sola. ¿Y no se siente un poco sola? No. No. ¿Cómo así? ¿Qué hace para? Porque cuando yo no tengo a nadie me siento solo. No. Algo tiene que hacer. No, ya. Cero amor. Cero amor. ¿Nunca más? Nunca más. Obvio. Pero, ¿qué evento para más traumático sucedió que nunca más el amor? La mamá se va a quedar triste y sin nietos. De pronto en un futuro me hagan cambiar de padecer, pero por ahora no. Ok. Está bien. Está muy bien. Imagino que tendrá que ser un hombre, pero... Total. 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 Literalmente total. Sí. Muy bien. ¿Y ahora qué hace por la vida? Trabaja, estudia. Estudio. ¿Qué estudia? Veterinaria y zootecnia. ¿Le gustan los animales? Sí. ¡Qué bueno! En mi país me dicen el animal. Y luego comimos arepas. Arepas. ¿Sabes? Hay un conflicto sobre arepas. En Venezuela. Sí. ¿Qué piensas de eso? No estoy involucrada con la política. Pero eso no es política, eso es comida. ¿No? ¿Yo metí un parchís? Aclaro, aclaro. Acá en Medellín, parchar es uno sentarse, compartir y hablar. Yo no sé parchar por ahí en Perú. ¿Qué significa? No, parchar en Perú es... Te agarras una sustancia psicodélica y le das a más no poder. Te agarras así y te pintas la nariz. Y estás re contra parchís. Pero aquí vamos a parchar así, miren, con el color y la alucinación que ven con las gafas. Escúchame, ¿pero se puede parchar a los dos estilos? ¿Como que uno puede venir parchado peruano y parchar aquí también? Pues si entran ya parchados, ya que más vamos a hacer. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuántos años tienes? Yo pensé que tenías de seis años. ¿Eso quiere decir que lo has tenido como a los catorce? Yo tengo treinta. Treinta. Jesús María José, ¿pero cómo hace una para estar así tan regia a los treinta? Buena leche. Porque ahora uno se queda sin calcio, ¿no? Hay que tomar su lechita. También, también buena alimentación. Sí, tómale chita. Sí. Justo nosotros estamos repartiendo. ¿Le interesa? No sé, depende de la calidad. ¡Oh! Altísima calidad. Directamente de los Andes de Perú. ¡Oh! Sí, sí, sí. Ahí donde las vacas pastan realmente pasto orgánico virgen. Ahí le pasamos un poquito al final. Yo pensé que decían algo así como, esa mujer es el diablo. También, sí. También, sí. Y significaba que era una mujer muy mala. Sí, una mujer que no se deja. ¿Y ustedes son el diablo o no? Bueno. Si lo busca, lo encuentras. Bueno, déjame buscarlo, ¿no? Para ver si lo encuentras. No sé, tú dime y yo lo busco. No, no, tú no lo quieres buscar. Sí, lo quiero buscar. Yo ando ahí en la... No sabes lo que estás diciendo. En la búsqueda del tesoro ando yo. Tú no puedes buscarlo que no se te ha perdido. No, pero es que, justamente me dieron el mapa y lo voy a encontrar. Bueno, yo voy a ti. Yo voy a mí. Claro. Entonces, si tú me das permiso, yo busco el tesoro. Yo soy el tesoro. Sí. Bueno, entonces yo te busco, te encuentro. Te vas a hacer. Yo te busco, te encuentro y te saco todo el oro si tú eres el tesoro. ¿De dónde lo vas a sacar? Bueno, el único lugar que sale oro. ¡El culo! La comida es política. ¿De verdad? En Sudamérica, en muchos lugares, sí. Es, ¿sabes? Porque es muy parte de la cultura. ¿Sabes dónde es un tema grande en Perú? Oh, no sabía eso. ¿Tú has ido ahí? No. No tienes que. Es increíble. ¿Tú has viajado en Sudamérica? Sí, sí, en algunos lugares. ¿O Pundas? Tú. ¿Cómo te hablas portugueses? Yo hablo portugueses. ¿Un poco o hablo bien? Yo hablo muy bien. ¿Hablo muy bien? ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien, cara. Muy bien. ¡Muchísimas gracias. ¡iemada! ¡ todavia! ¿Qué vas a hacer ahora aquí? ¿Nuestro momento no sé que voy a hacer para mí? ¡Que me manda! ¿¿Te manda? ¡Es que manda! ¡Es jefe! ¡Es jefe de hoy! ¡Es jefe de hoy! ¿Y sabes bailar samba? No, 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 no. ¿Puedes enseñarme? No. ¿No? ¿Por qué no? ¿Tiene que enseñarme todo? No, 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 no tengo tiempo para enseñarme. ¿Es muy complicado? No. ¿Un poquito? Un poquito. ¿Por qué no aprende? ¿Que aprende? ¿Sabes? Queremos dar un presente porque es tu bello de la noche. ¿En serio? ¿Qué te gustaría antes de tu bello de la noche? ¿Para? Me dame. Te daré cualquier cosa que te quieras. Eso no es verdad. Esa combinación de parchis peruano con parchis colombiano, creo que es la clave. De verdad que sí, amor. La verdad que sí, amor. Escúchame, y nosotros estamos aprendiendo más de Medellín, más de Colombia. ¿Qué es gonórea? Gonórea aquí es como... Y fue p*** a piro. Es un insulto, pero sabemos que es una enfermedad. Pero acá la usan como un insulto también. Pero un amigo a mí me dijo gonórea. Y creo que lo dijo en buen sentido. Eso es que lo dicen en buen sentido. Pero es una palabra muy fuerte. Gonórea es una palabra muy fuerte, pero la usan mucho. Si yo digo que gonórea de lugar significa que... ¡Qué feo! ¡Ah! No puede ser que increíble lugar. O también, dependiendo de cómo la quieran... No, si yo entro acá y digo, ¡guau! ¡Qué gonórea de lugar! Sí, también se vale. ¡Me voy a parchar! ¡Me voy a parchar en esta g***a! ¡Me voy a parchar en esta g***a, parce! Soy materia disponible si me quiere estudiar. ¡Ah, excelente! Y vengo de otro país aún mejor para que estudie la biodiversidad de animales en Latinoamérica. Lo tendré en cuenta. ¿Sí? ¿Me veo como un buen prospecto estudiable o...? Tal vez, tal vez. ¡Tal vez, bien, bien! Muy ambigua. Mucha ambigüedad. Bueno, ¿tiene algún país que haya visitado en Latinoamérica que sea su favorito? Yo solo me quedo en Colombia, no en Colombia. ¿Ah, sí? Ok, está bien. Entonces, nos quedamos que con este es el mejor. Sí. Perfecto. ¿La comida...? Deliciosa. No, pero en algún otro país que le guste, quizás... No, acá. ¿Sólo acá? La comida país es la cosa más rica que puede existir. Ok. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Sí. Alimentos. Porque hay otro tipo de comida. Alimentos, sí. Hay otro tipo de comida, pero alimentos, alimentos acá. Ok. Pero, mire, ya que estamos en ese tema, quizás porque no ha probado afuera, está que le va un poquito mal, ¿no? Podría ser. Tal vez, tal vez. Habría que probar un poco. Me han contado, me han dicho, yo no sé, que en Perú la comida es muy buena. Sí. Sí, la mamá sabe. Miren, la mamá confirma. Eso dicen. Lo justo es lo justo, dice la madre. El ceviche peruano te encanta. Sí, que ahí está que el hombre peruano le encanta. Ah, sí, no, el ceviche, no el hombre. Es casi lo mismo. Sí, los dos huelen a pescado. Oiga, y acá en Colombia, ¿hay alguna cosa que hagan que cuando una persona, digamos, está con mala suerte, tiene como algún ritual que le hacen? Porque en Perú, por ejemplo, se pasa el huevo. Pues es que yo no sé mucho el tema porque no los hago, pero, digamos, a veces, se bañan con unas matas o no sé, o sea, para atraer como las buenas energías, digamos, cuando uno está como estancado, la gente hace más eso. Claro, claro. No, sí, ahí todos tenemos tiempo duros. Pero eso es, ajá, sí, eso es como general. No, pero se ve que tú has sabido salir adelante a pesar de... Sí, sí. Sí, sí, sí. Y a pesar de ser madre también, pues, ¿no? Porque ser madre es difícil, muy difícil. Sí, sí, sí. Y seguro ese padre ni siquiera está. No, sí está. ¿Sí está? Disculpas. Disculpas al señor, al honorable señor. Estamos juntos, pero es muy... Ah, ¿no está juntos? Ah, no. O sea, qué pena, ¿qué pasó? No, se terminaron las cosas. Pero, ¿cómo así? Si tú te ves tan agradable. Pero no soy tan agradable. No. No, mentira, no. ¿Cuál es su peor defecto? Bonita, pero tóxica. Sí. No, mentira. Pero si a mí me dijeron que esa palabra no existía aquí en Colombia. Ah, en todos lados. ¿Sí? Me equivoqué de país. ¡Túeme, túeme! No sé, um... ¿Qué quieres? Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta difícil. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? No, no sé. La bella de bella tiene que responder, ¿sabes? Tienes tres segundos. Tres, dos, uno. Ok. Ok. Un bella de bella. Ok. Ok. Feliz cumpleaños. Es exactamente lo que quería. Sé, sé, sé. Así que, sigue trabajando, sigue teniendo divertido. Adiós en Medellín. Bye, bye. Feliz cumpleaños. Gracias. Probablemente. Ya depende de ti. Y mira cómo vale. Si tú botas oro, yo pongo una olla ahí y me lo llevo todo. ¿Duro? Sí, duro. Duro. Duro estoy. Si tú lo dices, duro. Te vas a hacer. Duro ando, pero no se nota, pero ando así. Bueno, bueno. Tienes un piquete bacano. Bacano, sí. Tienes flow batónico en esa caja. Siempre, siempre hay que andar ready. ¿Tú sabes? ¿Y ustedes de dónde son? ¿De dónde es que tienen que adivinarlo? ¿Tú no eres colombiano? No soy colombiano. ¿Venezolano? ¿Eres de tu casa? No, tampoco. Ya me fui. ¿De tu casa? Eh, probablemente sí. Ah, probablemente. No tiene, no tiene. Estás en busca. Mira, cuando la esposa vea esto. Ella lo entiende. Yo sé que tú estabas en busca del amor de tu visa. Y ya lo conseguí. No hay. Mira, acá en Medellín. ¿Ustedes se han encontrado o no? Estoy buscando a alguien que me... ...pies. ¿A ti también te gusta eso? Ay, bacano. Mira, si a ti te... ...pies hay un país al que tú tienes que ir. ¿Cuál? Perú. Ahí la gente... ...mucho pies. No, Perú. ¿Por qué no? ¿Dónde estoy? En Colombia. Buscando un colombiano. Acá la gente no chupa la vida, acá la gente chupa otra cosa, pero piensan, no, aquí la gente son culichas, sí, sí, son culichas, pero en Perú, déjame verla, una abuelita, no, tú no eres culichas, no, tú tienes algo, pero agarre con confianza, no solo agarró, sino que metió dedito, metió dedito, Ahora, ahora lo que tiene que hacer es oler ese dedito, pero por qué, está bien, bueno, se queda con Colombia entonces, y algunos de los acentos de Latinoamérica que le haya sido difícil de entender quizás, para mí es cubano, el cubano, es muy difícil, hablan, hablan, no sé, no sé qué dicen la verdad, acá me tocó conocer unos cubanitos, y algunos, algunos que le encante, el paisa, el paisa, Nos podría ayudar con este tema cliché que hay en las redes sociales de que papacito y mor, pero por qué no, pero si dice que es el más bonito, ayudenos, ¿no? Ya solo diga papacito, mor, mor. Hola, mor. la mamá la mamá cuídeme a la mamá que la mamá la verdad que si no me la cuida se va a perder te lo digo pues porque te lo digo amor no se va a emocionar lo toca parchar a él que te vaya bien bueno gracias por invitar nuestro color y es increíble de verdad que sí por acá los espero pues sí 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 y bueno vamos a parchar un poco a la peruana pero en serio se está buscando el pie perú es el lugar no pero yo quiero un peruano porque no no son malos no esa gente veía acá yo no sé no lo sé yo tampoco no tampoco pero hasta ahora no me dijeron de dónde soy se rinden yo soy de peru papi viste yo sabía yo lo supo pues lo sabía que tú te estabas haciendo y adivina que que yo te pongo pie apaga la cara sí porritos pues no sé espero que hayan disfrutado esta potente entrevista que tuvo poli ron y para ti como siempre yo soy poli detrás de cámaras el gran el único el incomparable y al que le dicen avestruz porque le gusta dormir con la cabeza enterrada y al día de hoy tuvimos un programa espectacular directamente desde la tierra de los parces parcero pues y bueno quiero decirle parcero que hágale pues suscríbase deje un mensajito y por supuesto comparta la merca parce mor papas papasito o no lo hagas porque madre que chimba nunca lo hace let's go de chimba cobre lo cuando quieran ahorita ahorita y está bien arregladito el pie está bien lindo está bien lindo ya pero si yo le pido el pie se me pido otra cosa el ahhh